... ...anuncios de líneas crediticias que están en el PPL. Sí, estamos por un lado recorriendo nuestra hermosa escuela de música que está funcionando, felicitar a cada profesor, a cada estudiante, a cada alumno que elige el deporte y la cultura para ganarle la droga y el alcohol. Nos habíamos comprometido cuando inauguramos la Escuela de Música en San Martín de los Andes a hacer entrega a un equipo de audio que estaban necesitando. Ahora lo acabamos de entregar, vamos a entregar también los próximos días cuatro violonchelos, todos los instrumentos para potenciar el desarrollo del arte, la cultura y la música. Muy felices, quiero agradecer porque uno planea un sueño, lo hace realidad, pero después hay que hacerlo andar y quiero felicitar a todas las autoridades de la Escuela de Música, a los profesores, a los maestros, a las maestras, a las profesoras, porque están llevando adelante en perfectas condiciones el mantenimiento del inmueble, llevando adelante esta actividad cultural y forma parte de esta gran revolución y desarrollo cultural y deportivo de la provincia de Neuquén y estamos muy felices que en la zona sur de la provincia de Neuquén, aquí en San Martín de los Andes, esta Escuela de Música que fue largamente anhelada, soñada y que juntos la hicimos realidad, hoy esté prestando los servicios en plenitud, con la excelencia y con la calidad de los recursos humanos de cada profesor y de cada profesora acá en la Escuela de Música de San Martín de los Andes. Gobernador, aquí hay dos obras importantes también, aparte de la Escuela de Música, perdón, que es la EPET 21 y el hospital. Por otro lado, voy a terminar de contestar la pregunta. Por otro lado, estamos aquí en San Martín de los Andes para anunciar y compartir con ustedes una serie de medidas en el plano bancario, crediticio, financiero, para estimular el consumo y por otro lado para fortalecer también las pymes, nuestras empresas, que son las grandes generadoras de trabajo, para salvaguardar, para cuidar y para defender a cada trabajador y a cada trabajador, cada puesto de trabajo, para fortalecer nuestro comercio con medidas cambiarias que estimulen el desarrollo del compre y del empleo local. Así que nosotros estábamos trabajando, tenemos una línea de crédito abierta, ahora el Presidente del Banco lo va a explicar, de hasta 100 millones de pesos a 36 meses, con 6 meses de gracia de capital e intereses, con una tasa de interés muy subsidiada del 15%, más a la luz de lo que ha pasado en los últimos días y semanas en el escenario macroeconómico, financiero y crediticio del país. De esos 100 millones de pesos prácticamente se está agotando la colocación, ha sido una línea con colocación exitosa para capital de trabajo, ya hemos colocado 80 millones de pesos, de esos 80 millones de pesos en la zona sur se han colocado aproximadamente casi 20 millones de pesos, fuertemente concentrado en las ciudades de San Martín de los Andes, y esto nos ha hecho llevar adelante el lanzamiento de una nueva línea de crédito, porque vemos que hay mercado, que hay necesidad para fortalecer la cadena de pago de nuestras pymes, de nuestros comercios, fortaleciendo el empleo y el compre local, y también fortaleciendo el consumo, fortaleciendo el poder adquisitivo real del salario para combatir este gran flagelo de estos últimos 70 años que es la inflación. Para eso estamos, por un lado, lanzando una nueva línea de crédito de hasta 400 millones de pesos para toda la provincia de Neuquén, una línea de crédito cuyo plazo de financiamiento va a ser de hasta 36 meses, con 3 meses de gracias, y la tasa va a ser del 20%, una tasa que está subsidiada en más de un 50% respecto a la tasa actual hoy de mercado. Vamos a buscar ahí fortalecer nuestras pymes, esta línea de crédito va a ser de hasta 1 millón de pesos, una línea que va a buscar fortalecer la cadena de pago, el capital de trabajo, dotarle de liquidez, de agilidad, de operatividad a nuestras pymes para que puedan seguir trabajando en la provincia de Neuquén a partir de un banco que tiene sus cuentas saneadas, fuertes, que tiene rentabilidad económica, y cuando hay rentabilidad económica y se administra bien una institución como nuestro Banco de Provincia de Neuquén, para esto nunca privatizamos, y renuevo el compromiso de nunca privatizar el Banco de Provincia de Neuquén, es que los fondos, fruto de esta administración seria, responsable, honesta y austera, con muy bajo índice de demora, es reinvertida en las distintas localidades y en las distintas actividades comerciales para diversificar la actividad económica, para generar más inversión, más producción y más trabajo. Y por otro lado, vamos a estimular fuertemente con una línea nueva de consumo, a partir del día 23 y 24 de este mes de septiembre, va a ser la primera oportunidad con la cual vamos a lanzar esta operatoria, con la cual vamos a llevar adelante una operatoria que consiste en ampliar la cantidad de cuotas sin interés, con la cual se pueden adquirir distintos productos, distintas mercaderías en todos nuestros comercios, vamos a ir hasta 12 cuotas sin interés, ustedes saben lo que esto implica, la posibilidad de que en ese plan de financiamiento a tasa de interés cero se vaya licuando el costo de las compras a partir de este proceso inflacionario que se está viviendo, y por otro lado va a tener un descuento que va a poner el comercio que adhiera de hasta el 15%. Y por otro lado también, antes de darle la palabra a Marcos para que explique los detalles de las líneas, teníamos y estábamos tramitando en el Banco Central, el Banco Provincia con el municipio de San Martín y el Consejo Deliberante de San Martín había hecho todos los trámites, toda la documentación respaldatoria necesaria, acabamos en el día de ayer de conseguir la autorización, con lo cual ya estamos en condiciones de llevar adelante una operación de crédito bancaria a través de nuestro Banco Provincia de Neuquén de 10 millones de pesos para el municipio de San Martín de los Andes, para la adquisición de 4 camiones basureros, de recolección de basura. Buenos días. Cosman, esto va a estar disponible en todas las sucursales, la gente, tanto el consumidor o el usuario normal como las pymes, ¿se pueden acercar a las sucursales del interior? Bueno, buenos días a todos, buenos días a San Martín de los Andes. A partir del lunes, la línea de créditos va a estar vigente en todas las sucursales de la provincia de Neuquén. También las pymes y los comercios van a poder acercarse a tramitar sus créditos y los consumidores tienen que esperar hasta el 24 y 25 de septiembre, que va a estar vigente en la línea para consumo. La línea para consumo es 12 cuotas sin interés en todos los rubros, exceptuando hipermercados, con lo cual también tratamos de fortalecer a las pymes y a los pequeños comercios locales, que el esfuerzo que hacen ellos muy importante de poner un 15%, ellos van a contribuir a que el consumidor pueda tener estos beneficios. Y por otro lado, a partir del día lunes, pueden acercarse a las distintas sucursales de la provincia de Neuquén, que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, que hoy son 55, a tramitar estos créditos, son 400 millones de pesos, divididos en dos líneas, a capital de trabajo y a descuento de cheques. Bien, ¿los usuarios con la presentación de cualquier tarjeta del VPN, de crédito o de débito? No, las cuotas sin interés van a ser para las tarjetas de crédito, Visa Mastercard o confiable. Con campañas de débito no hemos tenido, estamos apuntando a fortalecer la cantidad de cuotas, porque el débito es en un solo pago. ¿Y para las pymes? Para las pymes es hasta 300 millones de pesos en créditos de capital de trabajo, con 3 meses de gracia, a una tasa fija del 20%, ese capital de trabajo es de libre destino, con lo cual, como decía el gobernador, las pymes van a contar con agilidad, con una liquidez para poder afrontar sus compromisos de corto plazo, adquirir mercaderías a mejores costos, poder pagar impuestos o cancelar deudas hasta en otro banco, como es permitido con esta línea. A una tasa mayor, nosotros hoy le estamos acercando esta posibilidad. 300. Más los 100 millones. Son 400 millones para las pymes que ponemos a disposición para fortalecer el capital de trabajo a partir del día de la fecha. 300 millones de esos 400 van a ser a sola firma y los otros 100 millones de pesos a través de la operatoria de descuento de cheques. Son 400 millones que se suman a los 100 millones que ya están prácticamente colocados en la provincia de Neuquén, con lo cual el Banco Provincia de Neuquén está volcando para derramar, para fortalecer el giro comercial de nuestras pymes, de nuestras pequeñas y medianas empresas, estimulando el empleo y el compro local, 500 millones de pesos. A tasa subsidiada. La tasa en los primeros 100 millones fueron al 15% y en estos segundos 400 millones, completando los 500, la tasa de interés es del 20%. Está muy por debajo del 50%, alrededor del 40, 35% del costo real del financiamiento, del costo financiero que hoy tiene la plaza en la provincia de Neuquén y en el país. Esto es fruto de una administración seria, honesta, transparente, es fruto de que nuestro compromiso es con el pueblo neuquino. Nosotros estamos alineados 100% con los intereses de cada habitante y de todo el pueblo neuquino. La rentabilidad que está obteniendo el Banco Provincia de Neuquén, que va a ser récord este año, es reinvertida hacia quienes son sus generadores del desarrollo económico. Esa rentabilidad económica se reinvierte en rentabilidad social, en estas líneas de crédito, para acompañar en un momento de dificultades económicas a nuestras empresas con el objetivo de fortalecer el empleo y el compre local. El Banco Provincia de Neuquén este año va a lograr un hecho inédito en su historia y va a ser la primera provincia que esté 100% bancarizada, cada habitante de la provincia de Neuquén, con las distintas operatorias, sucursales, extensiones, bancos móviles, casillas móviles, fijas, cajeros automáticos, van a estar cada habitante de la provincia de Neuquén, viva donde viva bancarizada, sin la necesidad de tener que trasladarse a otra ciudad o a otro pueblo, generando en esta operatoria bancaria la inclusión social, de la mano de la inclusión bancaria y reinvirtiendo su salario, su ingreso en la localidad donde está sentada para propiciar y para fortalecer el arraigo de cada habitante de la provincia de Neuquén en su ciudad. Gobernador, le preguntaba por estas dos obras importantes para San Martín porque usted recién hablaba de la situación económica que vive el país, pero también dentro de esto la provincia garantiza estas dos obras importantes para San Martín de los Ángeles. Sí, en el día de ayer he firmado un decreto, por ejemplo, en el cual 10 escuelas que se están construyendo en la provincia de Neuquén con financiamiento mixto, 70% y 30%, se acuerdan ustedes de esta operatoria original cuando comenzó este nuevo mandato con el Gobierno Nacional establecimos un acuerdo por el cual 70-30, 30% de los recursos económicos ponía el Gobierno Nacional y 70% ponía el Gobierno Provincial. Estas obras han ido avanzando, es de público conocimiento la restricción económica, financiera y presupuestaria del Gobierno Nacional, del Tesoro del Gobierno Nacional y nosotros ayer he firmado un decreto por el cual hasta que recibamos esos fondos vamos a poner los fondos propios, recursos del Tesoro de la provincia de Neuquén para salvaguardar y para fortalecer la continuidad de estas obras. No son tiempos de hacerse los distraídos, de hacerse los que estamos confundidos o que no vemos lo que pasa. Acá no son tiempos de echarle la culpa al que está al costado de lo que está pasando, son tiempos de arremangarnos de codo con codo, cuerpo con cuerpo, ver cada uno qué es lo que puede poner arriba de la mesa para juntos, construir un futuro para todos, enfrentando el único enemigo que tenemos que son las dificultades y los problemas. El otro o la otra no es el enemigo, con el otro y con la otra tenemos que construir integrándonos a partir de distintas trayectorias, de ideas y de expectativas, pero en una sana competencia tenemos la necesidad de integrarnos para sacar adelante al país. Y en esto la provincia de Neuquén es un claro ejemplo. La provincia de Neuquén en los últimos 60 años el crecimiento de su economía ha sido de 24 veces, el tamaño del crecimiento de la economía de la provincia de Neuquén ha sido de 24 veces, el tamaño del crecimiento de la economía del país ha sido de aproximadamente entre 6 y 7 veces. El tamaño de la cantidad de habitantes del pueblo neuquino ha crecido 7 veces, se ha multiplicado por 7 la cantidad de habitantes en los últimos 6 años. El pueblo argentino ha visto aumentado su cantidad de habitantes por 3. Esto es fruto de la previsibilidad y la estabilidad jurídica, económica y de la continuidad de un modelo político que los neuquinos una y otra vez legitimamos en las urnas. Libertad, independencia y autonomía para discutir, para debatir, para ponernos de acuerdo, para transitar nuestras diferencias y claro que sí, que en este camino hay aciertos, hay virtudes, esa es la huella que hay que profundizar y hay errores, pero tenemos un modelo de discusión, de debate y de decisión local. Esto nos permite ganar tiempo porque cuando hay un error, porque cometemos errores por ir de frente para adelante, pateando siempre en el arco de enfrente, corregir la posibilidad en el sano debate. Hoy la provincia de Neuquén tiene 4 o 5 indicadores que demuestran la trayectoria, el pasado al cual estamos totalmente agradecidos a los hombres y mujeres que han ido construyendo cerámico a cerámico, que han ido construyendo pisada a pisada, ladrillo a ladrillo a esta provincia de Neuquén. Hoy la provincia de Neuquén es la provincia en la cual mayor esperanza y expectativa de vida tienen las mujeres, 82 años, y es la segunda provincia en la cual los hombres tenemos la mayor esperanza y expectativa de vida, 74 años. La provincia de Neuquén ha sido un ejemplo, es un ejemplo del fortalecimiento del desarrollo turístico. El aeropuerto de San Martín de los Andes ha tenido un crecimiento en el último año, julio contra julio del año pasado, de 70% de la cantidad de pasajeros transportados. El aeropuerto de Bariloche ha aumentado el 22%. El aeropuerto de la ciudad de Neuquén capital ha sido la cantidad de pasajeros transportados el 10%. ¿Saben cuánto ha crecido el destino turístico por excelencia, que es el aeropuerto de Capital Federal? 1%. Esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de un montón de causalidades, de 800.000 hombres y mujeres que cada día ponen lo mejor de sí, el trabajo y que entendemos que el progreso es colectivo, que juntos, como lo dice el eslogan que hemos elegido para estos 4 años en nuestro gobierno, juntos podemos más. Y hoy estamos en San Martín, recorriendo nuestra provincia, viendo cómo está la zona sur. Hoy estoy en San Martín, mañana estoy en Villa Langostura, recorriendo, mirando, escuchando atentamente cuál es el pensamiento, cuál es la huella del acierto y cambiando y corrigiendo allí donde hay un error. Pero en tiempos de dificultades económicas, macroeconómicas, nacionales, son tiempos de poner el pecho, son tiempos de poner todas nuestras herramientas que tenemos de funcionamiento del gobierno a disposición de nuestra gente. Para eso fue que nunca nosotros privatizamos nuestras empresas públicas. Nosotros tenemos un modelo de articulación, de inversión pública y privada, es el que nos permite diversificar la economía, generando desarrollo social, desarrollo laboral con equilibrio territorial. Acabamos de terminar de elaborar el plan de desarrollo de los próximos 5 años. Lo voy a trabajar, lo voy a estudiar durante el fin de semana y a partir de la semana que viene va a ser girado a todas las instituciones, a las cámaras empresariales, a los sindicatos públicos y privados, a los clubes, a las comisiones de fomento, a los intendentes, a los concejales, a la legislatura, a los diputados, a todos y a todo el pueblo. Porque pretendemos que lo que en el 80% estamos de acuerdo todos los neuquinos, que hay que hacer, no sea objeto de embate y combate electoral el año que viene. Pretendemos que con la debida anticipación, sin intereses mezquinos, esos que aparecen a veces cuando hay un proceso electoral, transguirse y permita alguna contramarcha. No marcha, no queremos retrocesos, queremos avanzar como lo venimos haciendo en la provincia de Neuquén, de la cual estamos orgullosos. Y no de cualquier manera, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Son los valores, las banderas, los principios de la transparencia, de la responsabilidad, de la solidaridad. Este tema al cual vos hacías referencia, si hay algún fondo que no está viniendo del gobierno nacional, tendrá sus limitaciones económicas. Y nosotros tenemos que poner del bolsillo propio para que esa obra no se detenga, porque es una sobra en la cual hemos lanzado la concreción de un sueño, que genera el tránsito de la inclusión social y de la igualdad de oportunidades. Entonces, si hay un inconveniente con el cual estamos debatiendo, yo también quiero decirles, he tomado contacto con todos los gobernadores para reunirnos el martes a las 10 de la mañana en el CFI, y ahí pondremos arriba de la mesa las distintas ideas. Pero en nombre del pueblo neuquino, nosotros con un gran esfuerzo hemos equilibrado las cuentas fiscales. Estamos con un superávit, estamos con equilibrio fiscal de nuestras cuentas públicas a partir de la austeridad, de la seriedad, de la responsabilidad, de una eficiencia en la política de llevar adelante la inyección de los recursos. Y en este marco de las distintas medidas que se están diciendo y que serán objeto de análisis durante el fin de semana, con distintas propuestas que esta tarde haré llegar a los demás gobernadores y al gobierno nacional, será objeto de un diálogo y de un trabajo que confluirá en una mesa federal el día martes a las 10 de la mañana, en el cual estarán sentadas las máximas autoridades institucionales y políticas de este país que tiene que ser y queremos que sea federal. Queremos que cada provincia y cada ciudad tenga igualdad de oportunidades en sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Y a partir de ahí, una vez que lleguemos a un consenso y un acuerdo, iremos a la reunión a la tarde en Olivos con el Presidente de la República. Lo que estamos planteando en nombre del pueblo neuquino es que deben haber compensaciones, debe haber un equilibrio respecto de estos recursos que van a dejar de ser transferidos a la provincia de Neuquén, en el marco de una tarifa social de energía eléctrica que estaba subsidiada y que no se va a transferir más dicho subsidio, es decir, la venta de la energía eléctrica no va a estar más subsidiada cuando se le vende a Le Pen, cuando se le vende a Calf. Las distintas tres fuentes de subsidio al transporte, urbano, interurbano, jurisdiccional, interjurisdiccional, lo planteo en estos términos porque no está claro también si el nuevo diseño que plantea el gobierno hace foco en separar un tratamiento del transporte urbano versus interurbano o jurisdiccional versus interjurisdiccional. Pero a nuestra gente le tenemos que llevar tranquilidad. Esto va a llevar algunos días, va a llevar algunas semanas, se está planteando también la necesidad de elaborar y si hay acuerdos, llevar a la confección, a la firma de un nuevo acuerdo fiscal de todos los gobernadores del país con el presidente también el día martes. En ese marco nosotros ya hemos establecido que la tarifa social de la energía eléctrica que preste y lleva adelante Le Pen, el gobierno de la provincia con recursos propios va a seguir subsidiando, va a pasar a subsidiar, son aproximadamente, si mal no recuerdo, yo creo que 5 millones de pesos por mes, que el tesoro de la provincia va a volcar para no generar un tarifazo en el servicio público de energía eléctrica en las localidades donde presta el servicio Le Pen. En un contexto de proceso inflacionario en el cual se debilita el salario nominal, el gobierno de la provincia va a poner los recursos económicos para fortalecer el salario real de bolsillo. Por eso con todos los empleados públicos de la provincia de Neuquén, por eso con todos los empleados municipales, hemos llevado adelante paritarias, acuerdos salariales igual a inflación, para que no se deteriore el poder adquisitivo del salario real de cada trabajador público. Que están en juego la calidad de vida de esa familia y también la calidad de vida de los trabajadores, por ejemplo, del comercio, porque el empleo público es un factor decisivo del consumo interno y de la generación y el fortalecimiento en cabeza de nuestros comercios, en cabeza de todos los empleados de nuestro sector comercial, de la prestación de servicios y de provisión de bienes.